¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, vamos a checar las habilidades del postman o el cartero. Vamos a empezar leyendo su rumor. A ver, vamos a ver. Rumor. Contrario a las impresiones generales del cartero, Víctor no se mantiene alejado de las personas. Después de recibir su primera carta con gran entusiasmo, se embarcó en un viaje a la mansión con su confiable compañero Wick, el perro mensajero. Ahora vamos a empezar a leer las habilidades. Vamos a empezar por la de Mail. El cartero lleva cartas con él y las envía a sus destinatarios designados con el perro de correos. Después de recibir la carta, el destinatario obtendrá el beneficio adjunto. En este caso significa el buff. Cuando se envía una carta, entrará en enfriamiento y se actualizará. Hay varias reglas para refrescarse. Muy bien, vamos a seguir con los tipos de cartas. La número 1 es carta urgente. Puede aumentar un 5% de la velocidad de movimiento de quien reciba la carta. Este efecto dura 20 segundos. Segunda carta, carta de despedida. Permite al destinatario recibir un aumento del 20% de velocidad la próxima vez que salte una ventana o tire salte a un pallet. En un intervalo de 30 segundos. Este buff solo toma efecto una vez. Tercera carta, cartas de calma. Puede aumentar en un 10% la velocidad de decodificación del destinatario durante 30 segundos. Cuarta carta, carta de valentía. Permite al destinatario rescatar hasta un 30% más rápido mientras se mueve cerca de la silla cohete con un sobreviviente sentado. Aumentará su velocidad un 10% durante 180 segundos. La quinta carta, carta de incentiva. Incrementa permanentemente en 10% la velocidad del destinatario en cuanto a la interacción con pallets y ventanas. Y la última y sexta carta, carta de esperanza. Aumenta un 30% de forma permanente la velocidad con la cual el destinatario abre la puerta de escape. Mientras que constantemente puede ver la localización de la escotilla. Perfecto, la siguiente habilidad es la de postdoc o perro mensajero. El perro mensajero asumirá la tarea real de entrega de cartas. Después de que el cartero confirma al destinatario el objetivo, el perro de correo lleva automáticamente la carta para entregar. Si el perro mensajero es atacado mientras entrega la carta, la entrega de cartas terminará. Si el destinatario no puede moverse cuando el perro mensajero entrega la carta, la entrega de la carta fallará. Si la entrega de cartas tarda demasiado, el perro mensajero estará demasiado cansado y la entrega de cartas terminará. El perro mensajero generalmente se esconde en la esquina de la escena. Y solo está alrededor cuando el cartero tiene una carta para entregar. Tercera habilidad, empatía o empatía. La alegría del destinatario al recibir una carta es el mayor estímulo para el cartero. Cuando el destinatario recibe con éxito la carta, el cartero también obtendrá el mismo potencial de beneficio. En este caso significa que el buff que le des al superviviente, si recibe la carta prácticamente a ti también te lo dan. O sea, es un 2x1. Cuarta habilidad, expectativa. El cartero siempre espera que alguien le entregue una carta, tal expectativa lo inquieta reduciendo su velocidad de decodificación en 8 segundos. Si su expectativa sigue sin cumplirse, ¿por qué no mire el mismo? Sin embargo, abrir las cartas de otros aumentará el próximo tiempo de reutilización de entrega del cartero en un 50%. Y como vamos a ver en esta partida, pues vamos a empezar y tenemos 3 letras. Las letras son los buff, o sea, se le llaman letras porque es lo que vas a poner en la carta. Por eso les decimos letras, así que no se confundan. Muy bien, le picamos a la cartilla. Empezando ya tenemos una. Y tenemos las habilidades de Farewell, Tranquil y Hop. Farewell, carta de despedida. Tranquil y carta de calma. Y Hop, carta de la esperanza. Recuerden que la carta que le envían a su compañero, si le llega, no sé, supongamos que se le envía a la jardinera. Si le llega el buff, pues prácticamente yo también lo tengo, así que es una ventaja. Ahorita yo nada más me mandé a mí la de decodificación más rápida. La de Tranquil y pues decodificó un 10% más rápido durante 30 segundos. Aunque prácticamente ni se ve, pero pues como les digo, el buff es para los dos. Si se enviase a un compañero y le llega, el hunter no sé, no le pega a tu perro. Y le llega bien la carta, pues tú también recibes el buff. O sea, es un 2x1, o sea, está genial. Una vez que envíes la letra, pues te aparecen dos más. Como ven, pues tenemos la de Urgent, la carta urgente. Y tenemos la de Inspiry, la de carta incentiva. Y como les digo, estuve checando las cartas. Y cada carta se tarda 1 minuto con 15 segundos. O a veces se tarda 1 minuto con 10 segundos en recuperarse. Así que tengan cuidado. Si se puede usar así como que infinitamente. Pero pues se tarda eso, un lapso de 1.15 segundos o 1.10. Les digo porque ya lo he checado. Y ese es el tiempo que se tarda. Así que tengan cuidado y quiten bien al cazador. Pinsen bien las cartas que van a mandar. O láncelas a los locos si el cazador no los sigue ustedes. Y bueno, pues la última letra es Bravery. Que significa la carta de valentía. Y bueno, como les digo, ya les expliqué que hace cada una. Nomás regresenle y ya está. Ahí ustedes saben como usan el buff y todo eso. Recuerden la carta 1.15 segundos se tarda en recuperarse. Para volver a usar otra y ya está. Vamos a ver, ahí les dejo un videito de como usar las habilidades. Para que vean si se sale escotilla. Aunque los buffs casi no se ven. Por ejemplo, como darte el buff para correr más rápido y todo. Pues no se nota la edificación tampoco. Nomás las escotillas es lo único que se ve. O sea, esa como que esa sí jala. Pero todas las demás, nada. O sea, ni vas a notar el mendigo buff. Pero pues si te lo das según esto. Y bueno, hijos míos. Esto solo era un video informativo. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima.